Hoy EA, como todos los jueves, no ha puesto mucho contenido, pero tenemos una mejora de inicio de sesión que se ha renovado. Ahorita vamos a ir con objetivos que tenemos a Córdoba y a Pop, ya me han spoileado, tenemos marquesinas y tenemos a esta portera, Casey Morphy. La voy a probar de todas maneras, mide metro ochenta y tres, tiene cinco y cinco, para ser chica es bastante alta y puede que rinda muy bien, porque no vamos a probarla, pero más adelante. El día de hoy nos vamos a dedicar a hacer un Paco Penin con lo mejor de la semana, pero ahorita, antes, vamos a ver objetivos. Muchachos, ahora sí, objetivo, como siempre se ha renovado la mejora de inicio de sesión, es lo que dije antes, aquí te dan sobres interesantillos, yo recomiendo que lo hagas, al final te dan un 10.84 más gratis, literal. Y acá, ojo, por jugar partidos de FUT Champions, jugar seis en cualquier modo, pero lo interesante es jugar las finales, juega treinta en cualquier modo, Dios mío. Pero por ganar diez partidos con siete FUTIs en tu plantilla como titulares, primero vas a tener a este Córdoba como defensor central, con cinco de pierna mala, con buen ritmo, buena defensa, buen físico, pero no es muy alto. Para mí es meta este Córdoba, sinceramente, no tanto, creo que tenemos mejores defensores centrales, pero hay que probarlo. Y por último, cuando terminas todo el desafío, tenemos a esta POP con cinco y cinco de media 98, con un ritmo bueno, no es top, un tiro sí es top, el regate tampoco es que sea top, top, pero tiene muy buen físico. A esta POP cuánto mide, metro setenta y cuatro, yo creo que es una carta muy interesante, de todas maneras, por terminar todo el desafío. Ahora sí, POP, yo voy a esperar de que salga una media 98, si sale una media 99 estoy feliz, vamos a darle de una y si me va el éxito al player pick, mejor nada. Este player pick a mí me gustó, por media, la segunda es la vencida muchachos, vamos a darle mucha suerte para mí por favor, EA. Algo topa, y es hora de que me des una muy buena media, ahí ya se abrió el player pick. A ver, Ter Stegen no me sorprende, no es tan tan bueno acá en este pick, ahora en in-game sí es muy bueno Ter Stegen. Ferran Torres, media 97, y esta ya se cumplió la predicción, Papin, que no me había salido hasta ahorita, y tenemos a Colomuani, o por Ferran. Es la mejor opción. Para esta mejora le vamos a dar de frente, ya sin escondite, sin nada. ¿Dónde está? Aquí está, del equipo 1 al 4 de Putis. EA, porfa. Bueno, no lo tenía. Un 92 o más, que este es el infinito, ¿no? A ver, mucha suerte. Lenormandio, Carlos, voy a escoger a Lenormandio, que es el que no tiene esa. Dios mío. Claro, un montón de gente se va a hacer este 92 o más, ¿no? Está bastante bien igual. Acá Aramburu, por media. Tengo 2 de 84 más, pero los 10 de 84 más, eso sí no tanto, ¿ah? Quiero más que todo abrir los picks, pero son buen contenido igual. Gabo, ¿qué tal? Bienvenido. Not Guille, bienvenido. Bellingham Totti. Hay uno que se llama Bellingham Totti en el chat. Estas son recompensas de FUT Champions. Si no me equivoco, tenemos 94 más. Y, uy, contenido de calidad. Dale, mi hermano, muchísima suerte. De una JR tengo el mando yo. Y le estoy diciendo, dale. Comencemos. Musiala está muy bien. Cuando a mí me salió este tipo valía como 700 mil monedas. ¿Ha bajado mucho de precio Musiala? Me parece que sí, ¿no? Veo ese equipo de peruanos y me dejo ganar. Y te dejas ganar, claro. Yo también, ¿ah? Musiala vale 419 mil monedas. De todas maneras, tan tan barato no está. Ahora vamos con estos Player Picks de 94 más. Que son los que están en SDC. Vaya contenido, ¿ah? No está nada mal un Lochelso. Acá, mi hermano, ¿ah? No está nada mal un Lochelso. A ver, continuemos. Lochelso, 330 mil monedas. Ojo, ¿ah? Aquí vamos por Sánchez, Lenormand. Da un poquito igual, ¿no? Voy a ir por Lenormand. Que da igual, de todas maneras. Otro de 94 más. Y tenemos otros dos de 90. ¿Por qué tienes tanto de 94 más? Ok, no. Este era el SBC, si no me equivoco, ¿no? No sé, me estoy confundiendo. Muy bien, vamos por Full Cru. Ahora sí, 95 más. Recompensas de Champions, si no me equivoco. Claro, puede ser de Rivals. Mira, Lukumi me parece un gran defensor central. Tiene el Mapache, tiene el Jockey, tiene el Aeroplus. Tiene el bloqueo, tiene muy buenos playstyle. Lukumi, no es para nada un mal central. Pero está muy, muy barato. Yo definitivamente voy a ir por Lukaku. Ese Lukaku me parece una carta muy utilizable a esta altura del juego todavía. Ojo. Acá tenemos a Ferran Torres, que no estaba mal, pero ya lo tienes. Después Borja y Savitzer. Borja con 5 y 5. Vamos a ir por Borjita, ya. Dios mío. Ahora, Iconos. Excelente, hermano. Un Vini excelente. La Charlton ya lo tiene. Te voy a escoger a Pirlo, que como mediocampista tiene muy buenos playstyles. Plusa. Sobre todo playstyles en ataque. Tiene que ser muy bueno ese Pirlo pasando. Defendiendo, no lo sé. Y acá vamos por Van Nistelrooy. Gran contenido. Creo que tenemos el sobre asegurado de cartas festival del fútbol. ¿No? A ver. Tenía más contenido, muchachos. Oye, vaya. Dios mío, ¿ah? Todo el contenido que me has preparado. Muchísimas gracias. Voy a ir por Sánchez. No quiero tantos repetidos. Mira, tiene un De Jong, el Pastulori. Imagino que le salió en uno de estos sobres. Que al parecer se dedica a hacer un montón diarios, ¿ah? Estos son los de 92 o más. Vaya contenido de calidad. Estos son recién los que están en SBC, ¿no? Vamos a ir por Malasia. Acá por un tema de media. Ese Malasia sale mucho. Otro de 94 más. Vamos por Courtois. Para tu equipo de futis. Y acá vamos. Por este. Baresi. Los player picks de 86 o más también salieron esta semana. Rasmus, dale. Y por último tenemos el de 92 o más. Mucha suerte de mi hermano. Espero que te salga una Mega B doble. Acá tenemos a Crespo. O puedes ir por la media si quieres también. No está nada mal. Muy bien, Crespo. Acá vamos por Rodri. La media de 89. Siempre medias acá, ¿no? En los de 86. Que no me sorprende mucho. Yo pasaría estos 86, sinceramente. Paqueable. Mira, hablo y sale un Rafi. Muy bien, hermano. Muy bien, un Rafi. Y Osorio. Player pick de 86. Vale. Jiménez. Da igual acá. Yo también iría por la media. Y este es el... Icono, si no me equivoco. No, no es Icono. Sí, Icono. Cualquiera acá. Yo iría por la media de Cafú. O bueno por este Evercam. 84 más por 10. Dale mucha suerte. ¿Qué es esto? Los colores van muy elegante. Muy elegante, ¿crees? Mira. Val Verde. No está nada mal. Una 10, 84 más. Este Val Verde a mí también me salió. Ojito con este tipo. Uy, ya lo tiene. Uy. Este es el Icono. Yo no tengo el mando. Dale tú, mi hermano. De una y sin miedo al éxito. Le dio. Y aquí tenemos a... Antes salía más Greats of the Game acá. Vidich. A ver. 86 o más. Telmex. Telmex no era una empresa de comunicaciones. A ver. Telmex Mati. Segundo. Beasley. No está mal. Beasley no sale tampoco a cada rato en este lote. Aquí vamos por Nesta. Vale. Medias. Pero de todas maneras aquí esperamos un poquito más. Tenemos 3 de 92. Yo estoy esperando que en estos Player Peaks salga algo realmente top. O veamos más Futi. ¿No? Lo Vodka. Son cartas normalitas hasta ahorita. Eh... Lukumi. Que repito, a mí me gusta Lukumi. Pero tan tan W tampoco es. Ahora vamos con los iconos. Y ya no están saliendo tantos Greats of the Game. ¿No? Ojito. Y ya no estoy viendo tantos Futi tampoco. Por favor. Vamos. Mira. Aquí te voy a escoger Smakel por un tema de media. Más homenaje. Para adentro esto. Vamos a darle. Vale. Pablito. No está nada mal. Una Ona Valle se recontrafirma acá. ¿No? Muy bien. Muy bien. Para que vean que lo de 96 no está del todo mal. Y ahora vamos con el siguiente. Vamos por Di Marco. ¿No? El siguiente es... A ver, a ver, a ver. Xavi Alonso. Eh... Más o menos. Este Di Marco es bueno. Ona Valle también me pareció buena. Pero como lateral le falta físico. Ah, mira. Player Pics 82. No hemos abierto estos. ¿No? Está bien ver algunos cuantos de estos Player Pics. Que todo el mundo ahora grindea con esto. ¿No? Esto se abre hasta en la sopa. Todos los días creo que cada uno de ustedes se prepara como 100 de estos. Estoy casi seguro. O varios de ustedes. Y aquí vamos a poner el ícono. Y... Avili. Mira, las dos versiones de Avili salieron. 10.84 más. Y hay un Futi acá. Ojo, ¿ah? Atrás de este... Huguito. No, de Hernández. Tenemos un Futi. Que no es un Futi Premium. Es un Futi normal. Vamos a ver, Ea. Por favor, sorpréndeme con algo top. Y estamos hablando de Gotze. A eso. Bueno. Que sea salió un Futi acá. A ver, mi estimado Nahuela. Aquí está. En su transmisión estamos. Mira. Pelé de 97. Oye, no está nada mal en estos Player Pics. Para nada mal. Sócrates. Tampoco está mal. Está teniendo suerte en los íconos. Y el último es... Bueno. Pusquitas. Y ahora sí, vamos a darle a este 94 más. Espero que te salga una de doble, hermano. Lukaku. A mí me gustaría un Lukaku, ¿ah? Dale, mi hermano. Este es sobre de garantía. No hemos abierto muchos, ¿ah? De hecho, he abierto el mío. Y este de acá. Y no lo puedo creer. Malasia asegurado. Bueno. No es que salga cada rato tampoco este Malasia, ¿no? A ver. Dale, dale, mi hermano. Si me da el éxito, 10.85 más. Los varios se preparan un montón de estos igual. Lukaku es crack. Lukaku es muy bueno. Y Lukaku es una carta muy utilizable todavía. Lamentablemente, Bélgica no avanzó más en la Euro. Porque ese Lukaku con 4 play está Edsus. Eso ha sido muy, muy bueno, ¿ah? Mira, buen sobre, ¿ah? Ya me pareció un buen sobre. Brunito Fernández, no sé cuánto está. Pero algo vale. Repetido. Uy, más contenido de calité. A ver, Benja. Estos 86 o más. Que se pueden hacer hasta 3 veces por día. Yo evolucioné a Gullit. Gullit me parece una evolución bastante interesante, ojo, ¿ah? Estoy respondiendo los comentarios de Twitch. Como siempre, el link te lo voy a dejar en la descripción de este video. Gente, una cosa que me olvidé de mencionarles es que estamos sorteando 4FCs25. ¿Cómo puedes participar? Mira la última publicación que está en Instagram. Mira este sinvergüenza. Dame un rato. Quiero detenerme porque, si no me equivoco, este Gullit era evolucionable y valía mucho, ¿no? 3 millones de monedas. Vale 3 millones de monedas este Gullit. Me vuelvo loco, ¿ah? ¿Es evolucionable este tipo o no? Pero vale 3 millones, ¿por qué, ah? Bueno, se recontrafirma de todas maneras, ¿ah? Dios mío. Se puede evolucionar. Con razón. Muy bien, para participar en el sorteo entonces de los 4FCs25. Dios mío, ese Gullit. Tienes que seguir los pasos de la última publicación que está en Instagram. El link de Instagram también lo tienes en la descripción de este video. Pero te lo resumo. Para participar tienes que seguirme en YouTube. Tienes que seguirme en Twitch. Tienes que seguirme en Instagram. Y en la publicación etiquetar a dos de tus amigos fiferos. Y ya está. Automáticamente participas. Casi escojo de nuevo Hernández, ¿ah? Y el último acá es... Puyolcito. Un 86 y uno de 92 o más. A mí sí me encantaría paquear a cada rato las cartas de 99. Pero es que cuando hay bug, ni siquiera... Es que mi cuenta está tan nerfeada. Por ejemplo, con el bug de Sawa, no pasó absolutamente nada. No paqueé ninguna Sawa. Y preparé varios player picks de Konoha. Oye, bajó de precio mucho Sawa, ¿eh? Me la compro ahorita, pa. Ya está. Zaymaximain. ¿Por cuánto bajó Sawa? Yo creo que la compramos, ¿ah? Eso es cierto. Musa. 94. Tomer. Marco, ¿qué tal, hermano? Bienvenido, Calamardo. Gracias por el follow. Acá tenemos a... Delight. A ver, ¿qué tenemos por acá? Muchísima suerte, mi hermano. Vale, 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 vale. Acá vamos por... Netbet. ¿Qué pasó? ¿Por qué te saliste? Ah, verdad, no sé. Entré y salí, ¿no? Ahorita entro de nuevo. Y Natale. A ver, veamos. ¿Qué tenemos acá? Media 92. Uy, mira. Saja, ¿no? Por media. Y el segundo de 92 o más es... Suerte. Skriniar. ¿Es el mejor MSD del juego, Vieira? Podría ser, tranquilamente. Italia. MC Varela, si no me equivoco. Que no está del todo mal Varela, ¿eh? Una B doble chiquita para mí. No es que salga cada rato, ¿ah? Que la otra vez teníamos a Pope de 99. Nos falta portero, ¿cierto? Valverde. Uy, mira este contenido. Me gusta, ¿eh? El de más media, el portero es Smeikel. Voy a escoger los que no son repetidos, ¿eh? Tenemos uno de 98. Claro. ¿Cuál es el de 98? No me olvidé. Mira, qué lindo. Lo Chelsea o Kanté. A mí me encantaría que me salga este Kanté en el de 94 más. Gente, muchas gracias por ver este video. Otro pack opening muy, muy top. Te lo voy a dejar por acá. No olvides participar en el sorteo de los FCS 25. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.